¡Suscríbete al canal! ¡Aleks! What kind of trouble have you gotten yourself into? ¿No? Yo no voy a crear una tirolina Tirolina Entonces ese poste va a servir para crear una tirolina hacia abajo Quiere decir que yo no tengo que regresar por este lado donde acabo de llegar ¿No? 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 Cuatro 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 Enfías Cuatro 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 Oh, me atrapó. ¿Qué? 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 ¡Claro! ¡Mierda! Están fallando mucho últimamente los quick-time events. ¡Tracias! ¡Que lo hago antes! ¡Ya lo tenía! ¡Lo dejé escapar, carajo! ¡Pero es que en realidad... ¿A qué hora se va a dar cuenta el güey? ¡No! 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 Ven aquí, pequeño ratón, quiero matarte. ¡Qué mierda! ¡Me atrapó! ¡Entrale, entrale, entrale! ¡Oh, mierda! Lo hice en medio segundo antes. ¡Gracias! ¡Me atrapa! ¡Me atrapa! ¡Te despegaste! ¡Te despegaste y esto será rápido! ¡Te despegaste! ¡Ten saltar! ¡Carajo! ¡Uy! ¡La jugular! Así que entre más grandes son, más fuertes caerán. Y ese me va a servir para jalar más fuerte. ¿Qué vez hizo trampa? No es que estudiaba tu puerto. Es que... Usó la herramienta de ascenso. Tu habitación, Lara. Lo que queda de ella.